¿Quieres hablar con mi gordito? Sí, señor Isabela, gracias. Yo te comunico. Hay un montón de botones. ¡Los apretaré todos! ¿Constructora de las casas? No. ¿A qué recepción? Tampoco. Este es almacén, ¿con quién hablo? Cállese la boca. ¿Recursos humanos presente? Ningún recursos humanos acá. ¿Aló? ¿Quién llamó a un ambulancia? ¡Oh, madre! ¡No! Departamento de quejas. ¡No hay nadie! ¡Ay, me quejo, me quejo! ¡Nachito! ¡Por fin me llamas! ¡Basta! ¡Háblala, señora Isabela! ¡Yo solo quiero hablar con mi gordito! ¡Gordita, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, gordito, por fin! ¡Ven! ¡Me estoy estresando! ¡Ay, claudita, qué milagro por acá! ¿No que tenías tu empresa? Sí, justamente vengo para que el señor de las casas me recomienda un local. Ah, eso está muy bien. ¡Gordis! ¿Aquí está Claudis? Señorita Zapata, qué sorpresa. ¿Qué tal? Vengo por lo que hablamos el otro día. Por lo que hablamos el otro día. ¡Ah, claro, claro que sí! ¿Y qué le parece si pasa a mi oficina y lo conversamos? ¿Sí? Adelante, por favor. Gordita, no quiero molestar, pero ¿has visto qué hora es? Sí, todavía no son las seis, así que me tengo que quedar. No, tu clase de pilates. Vas a llegar tarde. Disculpa, pero primero son las obligaciones. Yo me quedo, yo me quedo. Gordita, no quiero molestar, pero son tus clases de pilates y apagaste todo el mes. No te preocupes, gordito. ¡He venido preparada! Así que ahora tu esposa es tu secretaria. No te rías, no sabes el infierno que es tenerla en la oficina. Ay, pero quién sabe, Nachito. De repente te enamoras de ella, como tienes debilidad por las secretarias. Estás muy graciosa hoy día, ¿no? No, me encanta ponerte nerviosa. Cuidado, Claudia, cuidado, que ahí está mi esposa con su pelotota. Ay, mi mujer, ¿por qué tuvo que venir? Ay, ¿por qué? ¿Qué tiene? Eso le añade emoción. Ahora sí, que estábamos. Gordito, ¿qué haces ahí? Nada. Vine a ver si se les ofrecía algo. Ah, no, gracias, nada. ¿Y Claudia? ¿Eh? ¿No la vi salir? Eh, Claudia? Eh, en el baño, seguro, sí. Oh, my. ¿Ese no es su zapato? Sí, es su zapato, no va a ser mío, ¿no? ¡Ah! ¿Qué hace ahí? Ahí, no sé. Ah. Salió apurada al baño. ¿Al baño? Sí. Ay, pobrecita, ¿no se sentirá mal? No, no creo, no creo. Ay, Claudia, Claudia, ¿estás mal? No, no te va a escuchar, el baño es a prueba de ruidos. Claudia, contesta, estoy preocupada, voy a entrar. No. No, es que voy a entrar. ¡Claudita, el papel! Ella está bien, está bien. Mejor tú, regresa tu pelota. Pilates. Bueno, pilates, como sea. Ay, gordito, no te has molestado conmigo, ¿no? No, no sabes cómo me encanta tenerte en mi oficina. Ay, qué lindo, mi gordito. Entonces, beso, quiero un beso. Beso, beso. Ya, ahora, anda, 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 ya. Acompáñame a la azotea para lanzarme. Ay, Nachito, ¿cómo te has metido en este lío? No sé cómo, pero todo me sale mal. Y esto ya es el colmo. Pero por lo menos te quiere. No empieces, no empieces. No empieces.